Poncho Orozco de Salamanca, Guanajuato Poncho Orozco Montando a Cascabel Vamos a ver a Poncho Orozco en su regreso Al mundo de las cineteadas Pide puertas, sale todo, ven ustedes Ahí está Poncho Orozco en el Cascabel ¡Ah caray! Cuidado señores payasos Poncho Orozco en problemas Rápidamente subiendo a la barata y ahí está El esfuerzo del maquero Se aflase esta tarde Poncho Orozco no tiene suerte en el Cascabel Todo difícil Además de que Poncho Orozco tiene Después de tres meses de incapacidad Hoy es su regreso No hay suerte para este vaquero El Cascabel un todo peligroso Así que la gente que está cerca de las barandas Cuidado Ahora, güeyes, si no es el de Marlboro Poco creen que le va amarrar a la persona Porque Casi que la gente que está cerca de las barandas Estaba en la zona Si no es el de Marlboro Le va a tomar las barandas Así que la gente que está cerca de las barandas ¡Suscríbete!